Gracias, presidente. Buenas tardes, presidenta. Como siempre, gracias por comparecer hoy aquí y gracias también a sus compañeros por la excelencia del trabajo y de sus compañeros. En las conclusiones de su informe y recomendaciones se ponen de relieve las deficiencias encontradas en relación a la puesta en marcha y ejecución de este plan de empleo en Castilla-La Mancha en cuestiones como planificación, gestión, consecución de objetivos, publicidad, transparencia, seguimiento y control, justificación en plazo. Entonces, ¿qué han hecho bien si la conclusión final es que no han llegado a su objetivo, que era procurar la inserción laboral de la población? Pero es que, al poco de hacerse público este informe, fuentes del Gobierno del señor Pagé aseguraban a la prensa que los planes de empleo, cito textualmente, habrían logrado un porcentaje importante de inserción laboral y que, sobre todo, han sido planes más sociales para sacar de la ruina social y de la angustia a casi 100.000 familias con todos sus miembros en paro y sin ningún ingreso que dejó el otro Gobierno, el del Partido Popular, que solamente saben pelearse cuando este se fue en 2015. Esto no parece del todo serio, pues un programa de empleo impulsado por un Gobierno autonómico, progresista y feminista que ha logrado un 6,19 de inserción laboral y que mayoritariamente para hombres mayores de 45 años, cuando la población objetivo del programa eran precisamente jóvenes y mujeres. Han hecho justo lo contrario de lo que pretendían a priori. Han gastado recursos públicos de las entidades locales. ¿Para qué? Para conseguir el objetivo contrario al que se proponían. Miren, podríamos entender que una pequeña desviación, más o menos, o incluso que se hubiera conseguido, vamos a poner, un 60%, pero es que se ha conseguido un 6% de reinserción para personas a las que precisamente no priorizaba el plan, para caerse la cara de vergüenza, la verdad. Pero ustedes se dan cuenta de la gravedad de un programa de una barbaridad de millones de euros para una comunidad autónoma con poco más de dos millones de habitantes y entonces 283.000 parados. ¿Dónde está la asignación eficiente de los recursos públicos? Y es que tienen encima la poca vergüenza de echar balones fuera, hablar de la herencia de otro Gobierno y de confundir los términos. ¿Hasta cuánto les va a durar esto? Los planes de empleo son una prestación social de coyuntura, son una herramienta para eliminar el paro estructural y procurar que las personas puedan encontrar un trabajo sin depender de los subsidios que tanto le gustan a los gobiernos socialistas. Y a este respecto yo le preguntaría, señora presidenta, ¿usted cree que el Gobierno de Castilla-La Mancha lo podría haber hecho peor? Por tanto, la falta de diligencia, de planificación y de poco interés en proporcionar verdaderas herramientas que faciliten ese ascensor social a los ciudadanos, que es el empleo, que son sus credenciales. Porque precisamente lo que defendemos en Vox es formación y empleo de calidad. Debemos denunciar que la Administración tiene la obligación de hacer un uso eficiente de los recursos públicos, sí, esos que provienen de los impuestos que pagamos todos, y deben servir en este caso para proporcionar herramientas que faciliten la inserción laboral. Y para ello es necesario que la formación vaya de la mano del mercado laboral. Pero en España, desde hace muchos años, ese vínculo desgraciadamente se ha roto, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. En España, con una alarmante tasa de desempleo juvenil del 40%, las empresas tienen serias dificultades para cubrir muchas de sus vacantes al no encontrar perfiles profesionales adecuados, que exige un desajuste grave en el mercado del trabajo, ya que miles de puestos de trabajo se quedan sin cubrir por falta de profesionales cualificados. Este desajuste proviene de la formación que reciben los jóvenes, en muchos casos no se ajusta a las necesidades de las empresas y del mercado. El modelo universitario español apenas se ha modificado en los últimos 50 años y sigue lastrado por procesos burocráticos. Hay una polarización preocupante entre los jóvenes españoles, una parte importante sobrecualificada con estudios superiores que, sin embargo, no tienen la demanda y la empleabilidad suficiente en el mercado laboral y se marchan fuera con todo lo que ha costado formarles. Y, por otro lado, un grupo muy amplio carece de formación básica y actualizada como consecuencia del abandono de los estudios. Estos son los bonos que tienen un hueco en el ministerio de este Ejecutivo. Todo esto se traduce en un mercado laboral precario para los jóvenes. En este contexto, con una economía cada vez más competitiva y globalizada, las empresas piden a la Administración que impulse la creación de modelos flexibles que permitan a los centros formativos universitarios y de formación profesional adaptarse rápidamente a esos cambios que las empresas son capaces de detectar de una manera inmediata. En cuanto al informe sobre los gastos de las diputaciones provinciales de las comunidades autónomas y no CECs, asumimos totalmente sus recomendaciones y, de nuevo, denunciamos la falta de transparencia, control interno, planificación y deficiencia de los sistemas de información, no es posible que la Administración que exige al administrador el cumplimiento de una lista interminable de normas y requisitos no sea capaz de tener unos sistemas de información adecuados y generen limitaciones al alcance e impidan la realización del trabajo al Tribunal Constitucional. Siempre aludimos que la Administración debe dar ejemplo al ciudadano, pero vemos que, una vez más, no es así y no nos cansaremos de denunciarlo. Es la Administración quien debe estar al servicio del ciudadano y cumplir escrupulosamente con sus obligaciones, pero desafortunadamente en España se da lo contrario. El administrado sirve a la Administración. Gracias.